Estéis ahí porque tiene que haber de todo Sois maniquís pero con pinta de mongolos Claro que sí, que vosotros sois más famosos Yo sigo aquí y flipo con lo que ven mis ojos Aunque se apaguen las luces, la ciudad no duerme Aunque me vea sentado, pienso siempre en moverme Si no les dejo espacio, no respiran, se mueren Tienen miedo al fracaso, por eso es que lo pierden Mirad hacia el espacio, por eso no hay quien me frene Para mí el extra radio lo más cerca que se puede Suben al escenario, para ellos el resto es plebe Les miro desde abajo, se caerán porque ellos mienten Para promocionarse empapelan de carteles No todo es merchandising ni la marca que los mueve El interior vacío cuenta lo que ellos no tienen Presumiendo de dinero, la envidia sé que les puede Mucho invento, poco tiempo para disfrutar la calle Encerrados en sus cuentos haciendo billetes Es un juego, no resbales o pierdes los dientes Cuando pises por el barrio se acabó tu suerte Te diviertes, eso piensas pero solo a instantes Pensamientos de una almendra suenan indignantes Me recorren las orejas, vidrios no me sangren No quiero escuchar sus mierdas, voy a hacer que paren Como haciendo el pino con la cabeza abajo del mar Solo pienso en destruirlos porque no valen para nada Dicen que es innovación, dan ganas de vomitar Eso es una aberración, no sé cómo lo llaman, rapear Menos clase que en recreo, putos niños de papá Yo aprendí de pellas, no por las buenas notas que sacar Calle fue profesora, mi nota sobresaliente ¿Dónde están tus suelas? ¿Desgastaste alguna? No que va Siempre estoy comprando zapas porque tengo otras que más ¿De dónde saco dinero? Me pregunta tu mamá ¿Seguro de nada? Bueno, ¿quién lo sabe? ¿Qué más da? Solo hay que bajar los precios y trabajo te saldrá Hay que echarle algo de tiempo, horas extras sin cobrar No estar hasta arriba en un sueño que sabes que va a acabar Escenarios desmontan, siempre la calle está puesta Cuando toque sudar seguiré de fiesta Sigo con tu realidad, para mí haces una mierda Conmigo no ganas, seguro júrate las letras Tu niña es con precioso culo, todavía sin tetas Así que farda, garrulo, peta tras peta Estáis ahí porque tiene que haber de todo Sois maniquís pero con pinta de mongolos Claro que sí, que vosotros sois más famosos Yo sigo aquí, flipo con lo que ven mis ojos Estáis ahí porque tiene que haber de todo Sois maniquís pero con pinta de mongolos Claro que sí, que vosotros sois más famosos Yo sigo aquí, flipo con lo que ven mis ojos Sois maniquís pero con pinta de mongolos